El impacto de la implementación de los diferentes tratados de libre comercio será objeto de un debate de control político al gobierno nacional el próximo miércoles en la plenaria de la Cámara. El presidente de la corporación, el liberal Alejandro Carlos Chacón, citante del debate, considera urgente proteger la industria nacional y el empleo de los colombianos.